Buenas tardes y es docente de Arquitectura II de la Cátedra Rece Álvarez de la FADU UMA. La verdad que vamos a tener una moderadora profesional, así que le agradecemos muchísimo a Paula que se haya sumado con tanta prestancia para acompañarnos en este Opera Prima. También le queremos agradecer muy especialmente al sponsor exclusivo que tenemos, que es el grupo FB, de FB, Paysa y Ferrum. Y te vamos a pedir, Flor, que nos compartas a nuestros auspiciantes. Flor, ahí está. Gracias. Una elección segura que te acompaña respaldando tus proyectos desde el inicio. Bueno, muchísimas gracias a nuestro sponsor exclusivo, que es el grupo FB. Y sin más preámbulo, la dejamos a Paula para que nos presente a nuestros arquitectos. Y les agradecemos mucho el haber participado de este encuentro y los esperamos. El próximo va a ser el 9 de septiembre. Así que bueno, bienvenidos y a disfrutar de este maravilloso encuentro. Gracias, Rita. Buenas tardes a todos, a todas. Iniciamos entonces el segundo ciclo de Opera Prima de este año, continuando el ciclo que se inició el año pasado con esta idea que me parece que es muy divertida en un punto, ¿no? Esto de transcurrido cierto tiempo, digamos, vamos a poder y revisar y volver a encontrarse con ese primer arquitecto, arquitecta que fuimos, incluyo porque también tengo unos años ya de arquitecta, y bueno, y vernos en la distancia, reconocernos, y revisar el camino recorrido, y un poco agradecer también la generosidad de cada uno de hacer este ejercicio, ¿no? De animarse a por ahí mostrar esos primeros trabajos que nos nos tomaban en una época quizás de una inexperiencia que fue, y esos desafíos primeros que asumieron, y bueno, y la carrera que han logrado construir en todos estos años. Tenemos, digamos, el formato del ciclo, lo que plantea es reunir tres generaciones, tres profesionales de distintas edades, con distintos perfiles también, por eso tenemos a Lucía Nentile, a María Victoria Besonías, fue profesora mía en la facu y tengo cariño por ella, y Berto Berdicheschi, los tres excelentes profesionales, y bueno, vamos a empezar entonces por Luciano, les leo un currículum resumido de él, como decíamos, es el más joven de los tres, nació en Buenos Aires en 1980, estudió en FADU y se recibió en FADUBA en 2007, es docente de taller de proyecto de FADU, en 2008 funda el estudio Nentile Rogers junto a Andrés Rogers, luego continúa su recorrido participando en el equipo de proyecto en Beijing Institute of Architectural Design en China en 2010 en 2011, co-funda prácticas sustentables, luego funda PIC, en 2014 plugin social, y como un recorrido entre 2008 y 2014 de, digamos, ya de consolidación profesional, refunda nuevamente IR Arquitectura en 2014, como una plataforma colaborativa de naturaleza multidisciplinar encabezada por Luciano con una propuesta de, digamos, de un conjunto de profesionales que está compuesto por arquitectos, diseñadores industriales, provenientes de distintas áreas académicas y prácticas, y la idea de esta plataforma es conformar un sistema abierto, maleable y simbólico que apunta a abordar la gestión del trabajo en forma integral. Luciano, te escuchamos, tenés 20 minutos para presentarnos tu trabajo. Hola, mi nombre es Luciano Intila, represento IR Arquitectura, que es este colectivo del que hablaba Paula. En realidad, todo ese trayecto inicial fue una especie de continuidad de diferentes experiencias que inclusive algunas transcurrieron en paralelo. El estudio en sí nunca dejó de funcionar, nos fuimos reconvirtiendo y de alguna manera lo que voy a tratar de contarles hoy, obviamente no voy a hacer está Joaco Alarsia que quería que cuente otra obra por ahí pero no le hice caso. Les voy a contar en principio una de las dos obras con las que empezamos la práctica del estudio y después cómo esa posición si se quiere esa línea de pensamiento inicial fue deviniendo y transformándose en otras posiciones tanto personales como de construcción de estructura de trabajo y concepción de la forma en que hacemos las cosas y demás. Por supuesto eso tiene siempre como una correlación con los trabajos que hacemos y voy a tratar de contarles precisamente estas tres líneas entrelazadas a través a través de tres proyectos arquitectónicos entonces a la charla llamé sistemas de convivencia construcción ecosistémica del hábitat urbano y tiene que ver precisamente cómo fue evolucionando la concepción de los proyectos de viviendas agrupadas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo en el estudio el primero que es una obra que terminamos precisamente en 2008 fue como les decía una de las dos obras con las que empezamos el estudio tanto Andy como yo en ese momento veníamos de varios años de trabajar con Marcelo Feigen y Sebastián Adamos desde que ellos abrieron su estudio hasta que nosotros abrimos el nuestro entonces un poco la concepción de este primer edificio tuvo mucho que ver o estuvo muy muy asociada a la forma en que hacíamos las cosas en el estudio de los chicos o la forma en que ellos hacen las cosas entonces simplemente salimos a buscar como tantos otros salimos a buscar un terreno en la ciudad de Buenos Aires en este caso en Saavedra conseguimos quienes podían comprar el terreno desarrollamos un proyecto e hicimos un para inversores es un edificio muy chiquitito que se organiza básicamente en estas cuatro plantas una planta baja de accesos vehiculares y platonal con una pequeña sala de máquinas y un espacio para bauleras un circulatorio al fondo una primer planta que ubica dos monoambientes con los sanitarios muy concentrados a los cuales se accede a través de estos patios que tienen cada uno su parrilla y por encima de eso se desarrollan unos duplex en tres plantas una planta primera de estar cocina toalete y escalera y demás por encima de eso una planta de dos dormitorios un baño y la escalera que lleva al último nivel que es una especie de pequeño quincho con una terraza practicable una terraza vegetal practicable algunas imágenes de ese primer proyecto lo que me interesa entender en esta secuencia es como la primer práctica del estudio precisamente tuvo que ver con la herencia o con la experiencia traída por nuestro bagaje anterior y como esto de alguna manera fue empezando a tocar como algunos temas que después construyeron una línea un poco más consistente de trabajo el primero tiene que ver con que si bien el edificio es como bastante simple bastante convencional hay tres puntos en los cuales estuvo puesto todo nuestro esfuerzo el primero tenía que ver con revisar un poco la tipología del monoambiente y hacer que ese espacio de 32 metros fuera un espacio de cierta calidad la segunda tiene que ver con cómo se relacionan estos espacios en sus diferentes dimensiones hacia atrás en el caso de este patio hacia adelante con este sistema de fachadas de doble piel y por último bueno el detalle que de alguna manera nosotros nos permite empezar a entender los herramientas ya no como sucesión de capas sino como si se quiere como dispositivos de mediación donde no solamente estamos dejando cierta condición atmosférica fuera del espacio habitable sino que también estamos pensando en la operatividad de esos sistemas y en cómo eso va de alguna manera gestionando diferentes formas de relación con el exterior no solo en términos atmosféricos ovisuales sino también en términos si se quiere hasta psicológicos y por último la cubierta como este descubrimiento del hecho de que la gran mayoría de las cubiertas alrededor nuestro son espacios oseosos y que de repente con una acción muy sencilla como es construir un pequeño techo vivo esos espacios se vuelven una especie de oasis urbana lo siguiente fue como el segundo el segundo proyecto que hicimos en esta línea que fue prácticamente seis años después este proyecto para mí tiene como una condición bastante particular porque a su vez es mi casa pero el hecho de que sea mi casa también tiene que ver con cierta ambición de verificación de un postulado teórico que fue un poco la transición entre aquel primer edificio y este en esos años nos tocó tanto Andy como Vivi vivir algunas experiencias profesionales y personales muy profundas trabajar en ámbitos bastante hostiles rurales y demás interactuando con colectivos con otras cosmovisiones que de alguna manera nos fueron inculcando bueno esto que mencionaba Paula de prácticas sustentables fue un módulo de capacitación paralelo al estudio con el que organizábamos talleres de capacitación en construcción natural y realización de pechos vivos etcétera pero todo este periplo nos fue poniendo en contacto con personas que de repente valoraban ciertas cuestiones de vida comunitaria entonces a nosotros eso nos interpeló muy profundamente y de alguna manera empezamos como obsesionarnos con el hecho de tratar de llevar esa lógica a modelos de convivencia urbana como tratar de transgredir la lógica del edificio de viviendas apiladas y de comiso y demás sin sin salirnos de la lógica del mercado porque estos edificios los hicimos de esa misma manera pero si ya buscando ciertas condiciones de interacción entre usuarios que trascendieran un poco la lógica habitual entonces quizás el primer hecho comunitario si se quiere que se produjo en este edificio fue la construcción de nuestra terraza compartida casi al final de la obra ya teníamos toda la cubierta impermeabilizada el edificio prácticamente terminado y lo que hicimos fue convocar a los futuros convivientes del edificio a construir nuestro techo todos juntos entonces nos dedicamos dos días a meter las manos en la tierra y armar nuestro jardín que en definitiva es una extensión de nuestra casa no es un amenity sino es un lugar donde convivimos permanentemente donde realizamos muchísimas actividades y un poco el resultado de eso en ese momento fue esto todas esas especies que se ven en el perímetro son especies nativas con lo cual también tenemos la visita permanente de coliflores y de mariposas y otras especies que enriquecen un poco nuestro nuestro cotidiano hoy por supuesto eso está mucho más crecido allá al fondo se ve un pequeño arbolito que hoy mide casi 5 metros de alto y lo interesante de este espacio es que está como ven a una cota más 15 por encima del resto de los techos donde se vuelve a ver esto que veíamos en aquella foto esto de los otros techos vecinos siendo inutilizados como espacios oseosos espacios vacantes de vida de alguna manera entonces esa cubierta está asociada a un espacio de uso que es una especie de espacio de función indefinida es más grande que la mayoría de los departamentos dentro del edificio con lo cual cualquiera de nosotros cada vez que se reúne con más de dos personas termina utilizando este espacio y no tiene reglas de exclusividad con lo cual si hay más de una reunión dándose en simultáneo interactuamos entre nosotros y ahí es donde donde de alguna manera apuntaba el edificio originalmente como como soporte físico después por supuesto depende de la interacción entre personas y de cómo se van dando los vínculos pero pero si entendíamos que había un valor en el hecho de que el edificio propicie esas condiciones al menos bueno este es ese espacio al fondo se ve una piscina el edificio a su vez tiene como ciertas cuestiones de gestión de energías de calentamiento solar térmico tiene un biodigestor recirculado de lluvia la cubierta vegetal en sí y una fachada compuesta por unos dispositivos de canteros que también producen como cierta mediación ambiental a través de vegetación y esto de alguna manera hace que todo el edificio sea una especie de entidad biológica que depende permanentemente de la interacción con los otros usuarios y esto después también se completa con otros con otros dispositivos dentro del mismo edificio por ejemplo el circulatorio está compuesto por escaleras solapadas a dos niveles con lo cual en el tránsito por el circulatorio permanentemente estamos viendo tres o cuatro puertas de acceso a diferentes departamentos y eso hace que permanentemente nos estemos viendo las caras en la circulación cotidiana del edificio y esta forma de acceso que termina siendo una especie de atrio a la ciudad esto es en el barco de Saavedra también y de alguna manera todo ese dispositivo continuo termina como componiendo un edificio dentro del edificio que a su vez se completa con la carne digamos que son estos departamentos de dimensiones mínimas unos monoambientes en los cuales todas las funciones secundarias están condensadas en una especie de mueble el departamento tiene tres metros y es de altura libre con lo cual ese mueble también puede superponer funciones entonces acomoda una pequeña cocina un baño un espacio para la cama por debajo del espacio de la cama están los placares y por encima del baño y cocina un espacio guardado y todo esto de alguna manera lo que garantiza es que el resto de la superficie del departamento está ofrecida a la menor definición programática posible con lo cual genera un cierto grado de libertad en el uso del espacio que normalmente no se encuentra en un monoambiente estas son algunas fotos de mi departamento solamente son fotos de hace siete años hoy está un poco distinto pero sigue siendo más o menos así la cocina el baño el espacio de la cama y esta relación que te permite con el exterior en el uso cotidiano en un monoambiente tradicional en el lugar más próximo al ventanal tendrías la cama en este caso eso no sucede y el cambio es muy grande en el uso cotidiano y estos son los departamentos complementarios que son tres o sea el edificio tiene doce unidades de las cuales nueve son monoambientes como el que veíamos recién y otros tres son dos ambientes que son el mismo modelo pero un poquitito más grande podría no estar el muro que divide dormitorio de estar y funcionar como un monoambiente un poco más grande y tal y alguna foto y lo siguiente es algo bastante más contemporáneo y bueno es actual precisamente y nosotros lo entendemos como una evolución de esta misma lógica y es un poco producto de la interacción de nuestro estudio IR con el estudio de paisaje Buya entonces nos gusta entender que Buya que es digamos una palabra que remite a hacer ruido IR que es un en realidad es una sigla que podríamos nosotros entender como un verbo nos gusta de hecho más entenderla como un verbo que como una sigla cuando la fundimos producen un verbo nuevo que es este en el que estamos operando sin perder nuestras identidades como organizaciones estamos tratando de gestar algo común y lo llamamos precisamente común y común tiene que ver con un montón de acepciones tiene que ver con lo ordinario tiene que ver con lo comunitario pero también tiene que ver con aquello que nos pertenece a todos de alguna manera entonces entendemos que en alguna medida la columna vertebral o la médula de estos proyectos tienen que ver con reformular lo público en todas sus dimensiones y en esta nueva dimensión de interpretación entra muy profundamente la cuestión ambiental entonces de ahí eso que llamábamos sistemas de convivencia de alguna manera pretende ser algo en relación a la convivencia ecosistémica donde la convivencia no tiene solamente que ver con la interacción entre seres humanos sino que está amplificada a un contexto mayor entonces les voy a contar este último ejercicio que es como les decía un proyecto en proceso en el cual no solo entendimos que necesitábamos involucrar a otros actores en el proceso de interacción de la cohabitancia sino que también entendimos que el proceso propio de desarrollo del proyecto tenía que ser distinto entonces lo que hicimos fue convocar a futuros usuarios en lugar de nosotros ofrecerles un proyecto a ellos y que ellos eligieran unidades para habitar empezamos todo un proceso de construcción colectiva en el cual los sometimos a ellos a tratar de entender cuáles eran las condiciones que ellos necesitaban tener en su ámbito privado y qué funciones estaban dispuestos a compartir con otros y demás y fuimos decantando esta información hasta producir este juego que llamamos comunópolis a través del cual terminamos definiendo el anclaje programático del edificio después nos dedicamos nosotros a traducir eso en una serie de diagramas que relacionaban estos programas de una u otra manera y que evolucionaban incluían ciertas condiciones atmosféricas en cada uno de ellos y producían una especie de superposición de condiciones atmosféricas deseadas para cada uno de esos conjuntos de usos entonces una primera aproximación tenía que ver con esto que es simplemente como una apilación de diferentes atmósferas de programa una planta baja de uso comunitario pero no solo exclusivo para los convivientes sino abierto a la comunidad donde se pudieran gestionar agendas culturales abiertas a vecinos esto es en Villa Hortuzar una primer planta que es la que condensa prácticamente toda la tecnología y el presupuesto mayoritario de este edificio que agrupa todos los dormitorios de todas las viviendas sus sanitarios el acondicionamiento térmico etcétera y por último unos capuchones que son los estares de estas viviendas que de alguna manera están mediados por unos jardines que no definen con mucha claridad qué espacio es de quién y obviamente la cubierta de todo el edificio pensada como una especie de ámbito público también o de convivencia de uso más veraniego entonces a su vez eso lo cruzamos con la topografía original del territorio de la ciudad de Buenos Aires donde encontramos bajos y humedales espacios de blend que son esos espacios intermedios y espacios de pradera que son los altos del humedal en cada uno de ellos hay diferentes composiciones botánicas y entonces queríamos transpolar un poco esto al corte a la sección del edificio entonces cada una de estas atmósferas de alguna manera empieza a estar compuesta por esa vegetación que no es otra cosa que la vegetación original de nuestro territorio y entonces eso lo cruzamos con una agenda que trasciende la propia agenda de la obra que empieza mucho antes del inicio del proyecto y termina muchísimo después y en los cuales nos permitimos inlagar en diferentes cosas por ejemplo el uso del terreno una vez demolida la propiedad anterior en ese in between entre la vivienda anterior y el edificio nuevo de repente apareció un espacio de oportunidad de gestión de un montón de cuestiones entonces lo que decidimos hacer fue producir una agenda que llamamos baldío que tiene que ver por un lado con hacer una especie de clasificación de semillas y especies botánicas espontáneas en el lugar pero también tiene que ver con abrir una especie de pequeño espacio público a debates en torno a lo público entonces así quedó el terreno apenas demolida la vivienda original le fuimos dando forma organizándolo un poco con el simple hecho de cortar el pasto en determinados sectores conseguíamos ciertos espacios de uso y tal y por supuesto fuimos catalogando todas las especies esas que aparecían y generando un semillario y bueno todo un proceso estuvo más a cargo de Uya que de nosotros como estudio pero es producto de la interacción y finalmente llegamos a algún momento en el que consideramos que el espacio estaba apto para invitar a otros y debatir en este caso organizamos un encuentro en el que debatimos cuestiones desde sociales políticas ambientales y de toda índole donde participó Fer Berkovich Paula Alvarado Nacho de Uya yo Rodrigo Túnica que es un representante de una organización que se llama Un árbol para mi vereda y nos dedicamos precisamente perdón nos dedicamos precisamente a debatir todas estas cuestiones y a generar cierta condensación teórica y lo transmitimos en vivo y tal y esta agenda de alguna manera se continúa y se continuará hasta el momento en el que empiece la obra que por un lado tenemos ganas de que sea pronto pero por otro lado no porque preferimos también seguir organizando este tipo de encuentros y en definitiva el proyecto que resulta y el que se va a construir ahí es un edificio muy sencillo pero que de alguna manera está articulado por anclajes o por posiciones iniciales que son muy distintas a las posiciones iniciales habituales este es un corte de perspectiva donde se ven estas diferentes ordenaciones tanto programáticas como ambientales de las que les hablaba al principio la secuencia de plantas donde se ve esa planta baja como muy muy indefinida que puede organizarse de una multiplicidad de maneras muy grandes y precisamente eso tiene que ver con que entendemos que hay usos que van a ser más privados en ese lugar momentos de reunión o momentos de trabajo y demás pero también la planta muy fácilmente puede desacoplarse de todas esas funciones y abrirse para organizar por ejemplo una feria de ropa abierta al público o una venta de libros o lo que fuera que ellos quieran organizar en esa primer planta como les decía se organizan todos los dormitorios y los espacios como más íntimos y que tienen si se quiere que necesitan como más rigor en el en el confort térmico por encima de eso están los estares que tienen unos pequeños entrepisos que funcionan como escritorio y por último esa terraza de uso público hay algo de las imágenes que producen estas estas atmósferas esto sería la planta baja voy a ir muy rápido para que se entienda simplemente estos son las cubiertas por encima de los dormitorios estos jardines que no terminan de definir qué es de quién dónde empieza y dónde termina el uso de cada uno de ellos que de alguna manera los va a obligar permanentemente a estar interactuando también al menos en las funciones más públicas de su vida privada y por último bueno los jardines del fondo de esta misma planta y por último esta cubierta que pretendemos que funcione como un dispositivo activador tanto en términos medioambientales como en términos de funciones va a tener una pequeña piscina una pérgola con una parrilla un lugar de huerta un espacio de jardín para pisar césped en la cubierta y demás y de alguna manera va a ser la vivienda real de todo esto casi como si pensáramos que la casa puede ser pensada como diferentes esferas y la familia puede ser concebida como diferentes esferas de diferentes tamaños esa es la forma en que hoy nos interesa pensar arquitectura donde de repente un colibrí forma parte de nuestra familia también y la arquitectura no es otra cosa que un soporte para dar espacio a que todas esas interacciones sucedan entonces no pretendemos que la arquitectura tenga una posición protagónica en la construcción de la ciudad sino simplemente que funcione como escenario para que la vida de las personas sea posible entonces eso es todo muchísimas gracias espero haber cumplido con el tiempo hablé muy rápido y bueno estas son la página del estudio y nuestras fedes el que quiera visitar bienvenido muchas gracias Luciana estás en el 10% de tolerancia perfecto muchísimas gracias super interesante da para charlar después un buen rato me parece gracias acá te están felicitando Joaquín por el charlo Joaco es amigo no cuenta bueno pero después lo sumamos a la charla bueno seguimos entonces con con Marivy se las presento todo el mundo la conoce pero procedo a leer su currículum Marivy nació en Madrid se recibió de arquitecta en la facultad de arquitecta de la FADU UBA en el 75 fue profesora de la universidad es miembro del cuerpo de jurados del colegio de arquitectos de la provincia de Buenos Aires del cuerpo de jurados de la FADEA ha participado como jurado en numerosos concursos de arquitectura en 2012 recibió el premio a la trayectoria y al mérito por parte del senado de la provincia de Buenos Aires recibió un montón de premios por sus obras les cuento algunos el gran premio bienal se pago SCA 2006 por la casa Mar Azul fue premio en la Bienal de Quito con la casa por la casa BA la casa France en la casa en la playa el edificio de Estados Unidos 4263 en Ciudad de Buenos Aires en la Bienal de Arquitectura de Venecia recibió distinciones también por el edificio de Estados Unidos por la casa Mar Azul y la casa de hormigón participó en conferencias en bienales congresos universidades y diversas instituciones nacionales e internacionales les nombro algunas la Sociedad Francesa de Arquitectos en 2018 la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2016 también en México en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2015 la Universidad de Colombia en la Bienal de Arquitectura de Quito 2012 también participó en Colombia en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en la Universidad Pontificia Javeriana de Cali también siguen siguen los éxitos bien al de Brasil bueno un montón y ahora nos vas a presentar a nosotros tus 20 minutos Mariví bueno muy bien bueno antes que nada bueno muchas gracias por esta invitación y fue un gusto empezar a pensar no empezar a pensar retrotraerme casi 46 años con mi primera obra con nuestra primera obra porque mi trabajo siempre está está desde hecho desde el estudio que compartimos con Guillermo mi marido y socio bueno voy a compartirles pantalla a ver si sale todo bien están viendo sí se ve perfecto Marí bueno voy a presentarles dos primeras primeras obras primeras obras primeras obras porque nunca puede ser primera dos pero nos pareció muy interesante me pareció muy interesante hablarles de esa primera obra y que tiene que ver con nuestra primera es una obra en el año 77 pero que en realidad nos reencargan en el año 75 recién recibida y una obra que hicimos como primera obra para nosotros para nuestra familia y que de alguna manera también marcó un cambio en la manera de trabajar de nuestro estudio bueno vamos a hablarle de esa primera casita esta esto es un encargo que recibimos recién llegados de un viaje que hicimos un viaje de estudiantes por aquel organización que se llamaba POVA de la facultad y obviamente llegábamos de vuelta a Buenos Aires muy entusiasmados por haber podido estar metidos en aquellas arquitecturas que estudiábamos durante nuestras épocas de estudiantes y con un gran entusiasmo y así con ese gran entusiasmo nos llega este primer encargo apenas llegados de una una casa en el Gran Buenos Aires para una pareja joven que contaba con un crédito del banco hipotecario esta primera casa fíjense es el año 75 estamos nosotros veníamos con ese entusiasmo de que esa formación en la facultad donde en una facultad que era una donde uno pertenecía a una comunidad este muy muy heterogénea y con digamos con una gran diversidad cultural económica y con también con un gran una gran movilidad respecto de que pensamos que todo era posible de cambiar en aquella época y que nosotros íbamos a ser esos encargados de ese cambio y digamos cuando volvemos y empezamos a trabajar estamos en las en las postrimerías en las primeras en casos en casi en las en el inicio de esa historia tan tremenda que nos sucedió que fue la la el proceso y digamos esto tiene que ver con que a partir de de este de esta obra y esta obra en particular este se remonta está inmersa en un barrio que está a una cuadra una manzana de la quinta ceré con lo cual este siempre que vuelvo a encontrarme con esta obra este no dejo de pensar en la oscuridad de todos esos días casi en simultáneo con la construcción de esta casa que fue de alguna manera digamos como no fue una casa que pudo consumarse rápidamente ya que ese crédito que recibieron estos amigos se fue licuado por esa tremenda devaluación que fue el rodigazo por lo cual este se extendió toda la toda la obra durante varios años al final en el año setenta y siete o setenta y ocho este pudieron terminar y poder habitarla todo esto viene a cuento de simplemente contarle digamos qué cosa nos qué cosa nos moviliza o qué cosa me ha movilizado a mí esta obra es decir pensar en esa en esa en esa mujer curiosa que era habida de conocimiento habida de trabajar habida de brindar a la comunidad todos sus conocimientos y de alguna manera truncada por esa esa voluntad y ese entusiasmo por todos esos años que transcurrieron durante el proceso pero bueno independientemente de eso yo no casi no tenía material de no tengo material obviamente de computadora si lo tengo en papeles así que traté de recordar la la planta y era más o menos esto esta casa era pertenecida a ese barrio oscuro en ese momento no en ese momento no lo era pero si lo fue después y tenía un un roble un roble este muy bien ubicado en el centro de la planta y más o menos en mitad del terreno con lo cual digamos para nosotros fue el punto de partida del proyecto nosotros digamos tanto Guillermo como yo nos hemos criado en el gran Buenos Aires y de alguna manera en contacto con la naturaleza la casa de Guillermo tenía muchos árboles frutales mi casa de la niñez también tenía una quinta una parra un duraznero si hay digamos en nuestro ADN una relación con la naturaleza que creo que es la que se mantiene a través de todo nuestro trabajo como un tema de suma importancia entonces esta casita se organiza con una planta muy funcional y muy racional como fue la formación que tuvimos en la FADU alrededor de ese roble y lo tiene como protagonista principal es decir todas las áreas se brindan a ese roble y la casa se cierra hacia la calle protegiendo la intimidad de la casa que es algo que también nos interesaba en ese momento y nos sigue interesando es decir una casa que brinda un jardín para la comunidad para el espacio público pero que de alguna manera cierra se cierra para guardar la intimidad y digamos y desarrollar toda la vida social de esa casa hacia el fondo bueno esto es digamos lo que puedo contarles de esta casita no algo más ahora estoy recordando y es el tema de la tecnología utilizada la materialidad fíjense que ya se trabajaba en aquella época era bastante común trabajar con hormigón a la vista si bien pintado y muros o de ladrillo o a la vista o de de mapostería de huecos revocados y pintados y en esta para esta época también era bastante se empezaba a usar techos de hormigón inclinados pintados con jaipa y neoprene con lo cual no necesitaba ningún tipo de no necesitaba otro tipo de aislación así que nosotros ávidos también de utilizar tecnologías que en ese momento eran de punta o digamos nuevas trabajamos con ese con esas tecnologías esto fue en el año como les dije 75 casi 28 años después pudimos recién hacer nuestra primer casa como como usuarios y claro que fue una un desafío muy importante ahora teníamos casi 28 años de experiencia profesional y también de de experiencia académica un aporte que nos daba la facultad como para mantenernos siempre siempre actualizados y siempre entusiastas respecto de trabajar forzando los límites de nuestro conocimiento para hacer de esta profesión una profesión donde nunca se pierda el interés entonces 28 años después de esta primer casita hacemos o construimos esta casa en Mar Azul en un bosque maravilloso y en una casa que tenía que ser muy pequeña porque no teníamos dinero suficiente como para hacerla más grande tenía que ser realizada a distancia tenemos que hacerla a 400 kilómetros de nuestro lugar de vivienda por lo cual significaba pensar nuevas maneras de trabajo nuevas y estábamos dispuestos a no mantener ningún tipo de prejuicio respecto de formas o tecnologías y ya que esto era de alguna manera un desafío que podíamos tomar porque no poníamos en peligro el dinero de ningún cliente y de alguna manera esto nos daba una libertad de pensamiento que hizo que pudiéramos trabajar con con mucho entusiasmo y con mucho y probando ¿no? probando cosas todo el tiempo ¿qué teníamos como como datos que no podíamos dejar de considerar y era justamente esa naturaleza que iba a recibir a la casa y de alguna manera ese era el tema fundamental junto con el tema de su construcción económica y este es un croquis que hicimos mientras estábamos haciendo todos los trámites del terreno de la compra del terreno y van a ver cómo es una una casa que en este pequeño croquis como que ya está ya está mostrado todo lo que la casa iba a ser una planta también muy estrictamente modulada muy racional y muy funcional pensando específicamente en una casa de veraneo y no en una casa para una vivienda permanente y una tecnología muy simple si bien nueva para nosotros porque no habíamos trabajado con esta con hormigona a la vista en toda la casa y con una una loza que hacía como de de semicubierto una 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 planta muy abierta muy vidriada para tener presente el bosque todo el tiempo y para que también sobre esos cristales el bosque se reflejara sin disminuyendo la presencia de la casa y tenía una particularidad que era que teníamos que de alguna manera contemplar el tema de la 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 seguridad en ese lugar que desconocíamos y entonces esta era una una planta que de alguna manera tiene solamente tres de sus módulos cerrados y los los otros tres completamente abiertos y en contacto desde a través de la vidriera con el con el bosque es también acá de alguna manera pensamos en que podíamos trabajar con probando una situación que no lo habíamos probado que era trabajar con simplemente la cubierta de hormigón sin ninguna aislación ni térmica ni hidrófuga pensando en que teníamos un techo de sombra y que simplemente con dejar el agua escurrir libremente podíamos evitar tener un tratamiento hidrófugo así resultó y hasta hoy esta casa tiene un comportamiento totalmente adecuado en ese aspecto teníamos también pensado pensamos también en esta pequeña casa en cómo resolver los lugares que quedaban internos en la planta sí y trabajábamos como verán con pequeños croquis como para ir probando de qué manera se iba a hacer entrar la luz en ese baño que es la parte central de la planta y cómo esa luz iba a generar luces en el ambiente contiguo cómo iba a reflejarse la luz en la mesada del baño y iba de alguna manera iluminar esta raja es decir ir buscando de qué manera se cerraba creo que en la próxima de qué manera se iba a cerrar el elemento de la parte de la casa que consideramos segura que eran esos tres módulos de dormitorio dos dormitorios y cocina y baño y entonces de qué manera íbamos a trabajar con un portón de hierro que pasaba a través de este muro colgante y terminaba cerrando la casa completamente ese sector de la casa completamente teníamos presente todo el tiempo que todos los árboles que íbamos a salvar la mayor cantidad de árboles que pudiéramos y entonces por eso es que esos árboles atravesaban la loza o atravesaban el deck y teníamos pensado también que lo más importante era no perder la presencia de ese bosque y también teníamos pensado que el mobiliario debería también adecuarse a esta situación de una casa de veraneo ser un muy simple muy robusto muy pesado para que si bien la casa pudiera ser vulnerada porque no sé alierro pía los cristales fueran difíciles de robarse el mobiliario es decir pensada como muy para ese ambiente muy particularmente para ese ambiente a partir de esa casa surgieron muchas en esa misma localidad en ese mismo bosque y todas se fueron desarrollando de acuerdo sacando el mayor jugo de ese particular recorte del bosque en el que nos tocaba intervenir así una casa esta casa fue una casa semi enterrada en un terreno que tenía una pendiente muy abrupta con también una planta muy simple muy funcional y muy racional una esta de alguna manera permitía que el programa de los de los de los que nos encargaron de la gente que nos encargó el 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 proyecto junto con el terreno nos diera pie al al proyecto esto también una casa que se desarrollaba para iba a ser desarrollada para para alquilar y de alguna manera se requería cierta independencia para en los dormitorios eran dormitorios con con baños privados como para diferentes matrimonios y que iban apoyándose como como cajitas de fósforos en el en el terreno esta casa que aprovecha la necesidad de una de una una habitación un sector para huéspedes y entonces lo lo independiza de la vivienda personal ubicándolo en el sector de la pendiente del terreno esta casa que incorpora los árboles y porque de alguna manera el bosque se terminaba ahí a la derecha terminaba el bosque y no no podíamos dejar de aprovechar ese paisaje del que disponía este terreno este pequeño conjunto que no estaba en el bosque sino en en un sector de álamos también un bosque pero de álamos y que por supuesto ya no tenía otras condiciones tecnológicas porque ya no iba a contar con la sombra permanente de los árboles y que también fue pensado y fue originado a partir de ir encontrando estas pequeñas unidades habitacionales de vacaciones como monoambientes irse recortando entre esa arboleda y creando patios patios de estar patios de estar en general patios particulares con parrillas propias y con las terrazas con la misma situación cruzándose en relación con la planta baja bueno estos son esos espacios que recrean algunas viviendas con terrenos muy desafiantes esta tenía una diferencia entre la calle y el lugar donde quería el cliente poner la casa porque era un lugar alto y con una vista panorámica todo el paisaje por encima de las copas de los árboles muy interesante y entonces fue necesario empezar a pensar en la casa como una rampa de llegada y de ahí en más desarrollarla Mati perdóname cumplen avisarte que estamos en el tiempo cumplido que me habías pedido bien bueno entonces paso rápidamente a mira que rápido se pasa que pasa cuando cuando digamos cuando no hay un entorno interesante cuando ni siquiera llega a ver un paisaje no hay digamos no hay un entorno no hay vecinos no hay un paisaje relevante y entonces lo que sucede con la mayoría de los cantres nuevos y entonces lo que nosotros proponemos es que la propia arquitectura se haga cargo de crear ese paisaje esta es una casa que recrea en una en una masa digamos organizada según una trama va calando esa trama para crear estos patios y así relacionarse todas las todos los los ambientes irse relacionando con esos espacios que van cambiando de escala y cambiando de atmósfera según se trate según digamos qué es lo que va recibiendo qué actividades va a recibir casas que van a tener patios de acceso para tener cierto control de las vistas del espacio público y digamos van viviendo hacia adentro cuidando de que digamos sin saber quién es cómo va cómo va a resolverse ese entorno tiene que de alguna manera estar preparados para para vivir hacia adentro bueno listo dejo ahí terminado bueno muchas gracias nuevamente muchísimas gracias muy interesantes las relaciones que establecen entre las casas y la naturaleza en todo ese recorrido no sé si dejaste de compartir Mariby ahí estoy ahí estoy gracias ahí perfecto muchísimas gracias entonces seguimos con nuestro tercer invitado que es Berto Valicheschi obviamente también hiper conocido por todos una trayectoria impresionante también muy resumido el currículum se los voy a comentar lo más brevemente posible es arquitecto graduado en 1963 en la facultad de arquitectura de la UBA también fue director general de arquitectura en la ciudad de Buenos Aires director general de proyectos equipamiento y equipamiento urbano en la municipalidad de Buenos Aires presidente del consejo profesional de arquitectura y urbanismo miembro del colegio de jurados del ESCA en el ámbito docente fue profesor de diseño arquitectónico director de la carrera especializada en proyecto urbano y miembro del comité directivo y profesor en maestría de diseño avanzado en FADU fue también profesor invitado en la universidad politécnica de Cataluña y en la universidad de Illinois entre las numerosas distinciones las más destacadas que han recibido sus obras son el premio anual de arquitectura 91 91 92 93 95 2000 2001 premio vitruvio arquitectura argentina del museo nacional de buenos aires en el 96 y 2001 premio comité internacional de críticos de arquitectura en el 97 gran premio al guinador de arquitectura hacia buenos aires 98 diploma al mérito conex 2002 octavo gran premio arquitectura corporativa flex san pablo green building en 2011 un premio riva lubekin prize shortlist en el 2013 otro a la excelencia también de riva en 2016 43 premios en concursos nacionales y 14 primeros premios en concursos Berto tenés la palabra podés activar micrófono y compartir las pantallas escuchamos ahí se me escucha y perfecto y ahora ahí empezó a presentar pantalla muy bien ahí estamos falta maximizar si es posible eso perfecto bueno gracias bueno lo primero que les quiero comentar es que todo lo que yo voy a decir es producto de un equipo de trabajo o distintas asociaciones por eso quiero empezar con esta foto esta es una de las fotos de un momento del estudio así yo siempre recuerdo una frase de Richard Rogers que dice que la arquitectura es algo muy difícil para hacerlo uno solo siempre yo he trabajado en equipo con asesores o sea todo esto que yo voy a comentar es producto de distintas gentes y distintas sociedades por otro lado les quiero mostrar este gráfico que es un gráfico que no está actualizado creo que lo tengo hasta el año 2015 pero es un gráfico que veníamos hicimos una vez no me acuerdo por el año 2000 o no me acuerdo exactamente en una exposición que se hizo en el museo de bellas artes de arquitectura y después lo fuimos actualizando en realidad este gráfico no es del todo cierto en la medida todas estas son obras que nosotros hicimos en estos años digo que no es del todo cierto porque no todos estos puntitos tienen el mismo valor en la medida que acá hay obras pequeñas grandes pero bueno muestra de alguna manera lo que ha sido la producción yo me recibí en el año 63 o sea van a ser no sé cuánto mucho y he pasado por muchísimas épocas de la arquitectura desde un apogeo absoluto del movimiento moderno el PIN 10 el postmoderno bueno no sé hasta llegar a un momento donde ya casi no hay escuelas sino distintos autores y por eso una de las cosas que siempre me gusta pensar cuando veo un cuadro de estos que es muy difícil que uno pueda exponer de alguna manera una teoría única la verdad si yo me pongo ahora a opinar sobre una teoría única sobre toda mi obra la verdad sería medio mentiroso porque han pasado tantas cosas en el medio por ejemplo cuando yo me recibí en los primeros años hubo no me acuerdo pero del 62 al 76 creo que 12 presidentes en 20 años absolutas crisis de distinto tipo la guerra de Vietnam el mayo de París bueno puedo seguir del 76 en adelante como recién Mariville expuso bueno yo lo que digo que cada puntito de estos es una obra que corresponde a un momento preciso en que se produce yo creo que cada obra es producto de ese momento que es irrepetible yo creo que si yo pienso no sé cualquier situación ¿se ve el cursor? ¿no? Sí Berto se ve cualquier situación de esta si yo la corro el momento es otro o sea que esa obra va a ser otra va a ser otra porque es otro el momento es otra circunstancia otro soy yo bueno entonces me es muy difícil exponer como una teoría de conjunto de esta producción lo que hice es mostrar estas son mis primeras obras creo que esta es la primera del año 62 antes de recibirme es una propiedad horizontal bueno también tuve la suerte de construir mucho que no es en un momento cuando yo me recibí todos íbamos directamente a armar nuestros estudios podíamos no todos pero se podía tener cierto trabajo esta es una obra de Pinamar también de los años 68 más o menos esta es otra propia horizontal este es un momento donde los arquitectos recién empezábamos a entrar en el mercado de la vivienda de propiedad horizontal esta es otra en la calle Guatemala hice obras que puedo decir que son casi construcción cuando hicimos el Carrefour este que es donde ahora se demolió por ejemplo porque es donde estaría la cancha de San Lorenzo creo que lo único que se me ocurrió que es hacer un cambio de color en las baldosas me dijeron que no porque son obras que vienen absolutamente tipificadas esta Shell que tampoco está hoy en la esquina de Cabildo y Dorrego hicimos algunas obras este es un estacionamiento de los años 75 debe ser en la calle Marcelo T. de Alvear esta es una obra que tiene tanto para arriba como para abajo es una obra que se hizo con una estructura de servicio con lo cual llenamos bases y tanques simultáneamente porque el propietario quería hacer la obra en muy poco tiempo y donde yo empiezo a ver algunas cosas que hoy puedo pensar que son ciertas temáticas que en el estudio fuimos trabajando por ejemplo una cierta indefinición en lo que son las fachadas esta es una obra de propiedad horizontal también muy vieja en la calle Federico La Croce bueno hicimos por ejemplo esta fue una disco que en su momento tuvo bastante prensa hicimos concursos que ganamos y nunca los construimos por ejemplo este fue un concurso para un anfiteatro en el parque centenario que llamó el teatro Colón este fue un concurso de Lintal Park lo único que quedó de este concurso es que nosotros somos los que propusimos la calle que iba por atrás nos contrataron en un momento y cambió el gobierno y no pudimos ni avanzar sobre este concurso este fue otro concurso que ganamos en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de julio que era para conmemorar el bicentenario no el sesquicentenario bueno ya me ni me acuerdo que era para lograr la continuidad del eje de Avenida de Mayo también este concurso lo llamó cuando era intendente Carlos Grosso al poco tiempo Carlos Grosso cae y llega a la intendencia un contador creo que llamaba Bauer o algo parecido y me dijo arquitecto yo no puedo permitir que usted construya unas medianeras donde todo el mundo no quiere medianeras que era bueno toda una teoría que habíamos tenido sobre cómo lograr la continuidad de Avenida de Mayo pero lo que yo considero por eso opinando esto que la ópera prima es la primera obra pero también es una obra significativa como un hito esta es una obra del año de las primeras de todo este es un dibujo que de acuerdo que yo lo hice a mano con método para dibujar las perspectivas y escuadra esta obra para mí es muy importante porque esta obra significaron como dos cosas primero una serie de obras que nosotros fuimos haciendo de oficinas de servicio terciario digamos pero además lo increíble que esta obra sigo siendo arquitecto de este grupo o sea yo soy arquitecto de este grupo hace 50 años 45 años por supuesto con el hijo de esta empresa porque murió el titular esto es hoy la saqué esta foto el otro día es una obra que tiene algunas cosas que el estudio siempre fue trabajando por ejemplo son los primeros parasoles metálicos que se hicieron bueno esta foto es pandemia porque no hay empleados pero también tiene como una comprensión espacial de todo el edificio de estas dobles alturas y demás y una vocación por resolver los detalles de la arquitectura de una manera estudiada particular digamos estas son dos es una misma obra que se hizo en dos etapas también de oficinas en Libertador frente al Carrefour ahí en Vicente López también tiene esta bueno la primera etapa era un edificio existente la segunda nosotros lo crecimos y tienen como esta especie de piel donde no se distingue exactamente los niveles o los interiores bueno esta es otra obra también de oficinas en Vicente López también tiene todo un tema de frente al río de cómo ver un poco el paisaje medio único que se puede producir cuando uno hace estos edificios igual que tiene un sistema de control solar y demás tiene también una comprensión con patios interiores y demás donde uno cuando entra en estos edificios entiende cómo es todo su interior tiene los detalles esto es una cortina de enrollar que corre como un control solar para determinados momentos también esto nos llegó a hacer reciclajes siempre en el tema de las oficinas también con patios con el mismo criterio que venimos trabajando este es otro edificio también que en realidad no es un reciclaje en que parezca pero nos obligaron de alguna manera a dejar la fachada y tuvimos que demoler todo el interior con lo cual tuvimos que acomodar un poco las alturas todo para que estas fachadas lo único que pudimos hacer es como esta especie de pantalla de vidrio también el edificio tiene un agujero donde dan las oficinas este es otro caso también de oficinas donde también tuvimos que trabajar una parte de reciclaje que es este edificio está sobre la calle Chile y este otro sobre Paseo Colón también con un patio interior donde se puede ver un poco cómo funciona todo este es otro edificio que hicimos de oficinas este es un concurso para Tetra Pak donde dijimos vamos a usar de alguna manera la idea del envase de Tetra Pak el edificio terminado es este todos los parasoles y la cubierta está hecho con los residuos de Tetra Pak son unas placas que fuimos haciendo con lo cual pudimos construir el techo y los parasoles este es otro edificio también de oficinas con una problemática de que está en Diagonal Norte también yo tengo como cierta no diría discusión pero los códigos a veces son de un cumplimiento complicado para las funciones a veces que hay que hacer acá tuvimos que hacer todo cumplir con la reglamentación de Diagonal Norte o sea todo esto son unas pantallas y demás con los retiros que marca lo que es la concepción de arquitectura de la época que se hizo Diagonal Norte y este es como el último edificio que hicimos junto al estudio de Norman Foster para el gobierno de la ciudad que también tiene todo una manera es un edificio que prácticamente no necesita ni calefacción ni refrigeración tiene un sistema de aire con unas vigas frías bueno es esto también tiene patios interiores de la manera que se comprende el edificio y este creo que es la última obra que tengo que es una obra que fue un concurso también que ganamos para hacer las oficinas de Banco Itaú que el concurso lo que nosotros presentamos era un concurso que presentamos este gráfico y esta planilla porque era cómo se podía resolver en diferentes lugares toda la parte de atención de público y oficinas hicimos como más de 86 creo sucursales del Banco Itaú en distintos lugares también acá hubo que pensar cómo construir esto con distintas empresas en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia y también hicimos en San Pablo en Brasil también toda una adecuación de las oficinas del Banco Itaú bueno ¿tengo más tiempo? todavía sí con tres minutos faltan para cumplir los 20 pero podés extenderte un poquito si necesitas bueno esto que yo les comenté lo que marqué ahora lo interesante que considero que cada obra es un hito cada obra es casi una ópera prima porque significa una problemática ya sea temática de contexto o distinta hicimos Subterráneos de Buenos Aires la línea H que es otra problemática de mantenimiento que se usan mal las estaciones el vandalismo hicimos este hotel en Ushuaia perdón sí en Ushuaia que a veces no sé el propio camino es casi una obra de arquitectura es este hotel de la Dacur también con la problemática de la arquitectura totalmente distinta de como veníamos trabajando esta es una obra que hicimos en Madrid que es el reciclaje de un hotel estaba destruida la obra y el interior era toda una estructura de madera que hubo que recalzar todo el interiorismo nosotros no no lo hicimos ahí hicimos solo la parte de la obra esta es una obra en Puerto Madero también con el estudio de Norman Foster esta es la primera etapa que es el edificio Aleph que acá también el equipo de Norman Foster vino interesante todo el trabajo porque ellos querían que el proyecto tenga como una particularidad de Argentina entonces estuvimos viendo distintas viviendas apareció la idea de las bovedillas de las casas chorizo que se entren por patios que acá también se entra por unos patios como mostraba Luciano antes esta es la construcción bueno es todo muchas gracias si les parece tenemos no tenemos mucho tiempo pero me gustaría podés dejar de compartir Berto si querés así nos nos vemos las caras y les propongo si ¿dónde he dejado de compartir ahí dejé no todavía no cuando abajo tenés un rectángulo con una flecha que dice al final en el pie acercar el cursor al pie de la pantalla y te despliega el el menú perdón si no puede ser arriba en el medio ahí está perfecto buenísimo una de mis colaboradores que es Laura me debe estar escuchando que yo le quería pedir que ella maneje esto pero al final me dijo manejelo usted te salió perfecto no los invito a los que están conectados a esta reunión si quieren sumar alguna consulta lo mismo a quienes están conectados desde youtube nosotros estamos leyendo el chat yo les quería hacer me engancharé a hablar mil cosas pero sé que tenemos que cumplir el horario un poco que nos que nos estipularon quiero topar por ahí un tema si les parece este que me pareció como que conecta de alguna manera un poco lo que fueron hablando los tres Berto recién al inicio citó a Roger como esto de la arquitectura como un trabajo muy difícil para hacerlo solo dijiste esto de trabajar en equipo y la arquitectura como hecho colectivo y sumo a lo que planteaba Luciano que a su vez suma al comitente y en el caso de lo que nos contaste Mariví por ejemplo siendo que mostraste un montón de casas individuales sin embargo por ejemplo en uno de los trabajos en la costa planteabas una serie de casas con espacios comunes esto de poder tener el espacio individual y el espacio compartido y ponerlos digamos en este concepto por ahí traerlos esta suerte de este tema de debate por ahí desde el año pasado hasta ahora esta cuestión de repensar cómo vivimos y qué espacios digamos son la dimensión que toma el espacio público pero no solamente el espacio público de la calle y de la ciudad sino también el espacio compartido en la vivienda colectiva que es la mayoritaria en las ciudades y creo que es la que de alguna manera nos interpela a nuevos planteos todo el tiempo más allá de la vivienda individual que por ahí tiene un usuario muy específico y el encargo es por ahí más el uno a uno digamos cómo cómo los digamos cómo se los plantean ustedes en esta perspectiva del hoy este estos este continuo repensar las formas de habitar el espacio doméstico si si es si es verdad que esto es como una revolución y nos cambia si es es un proceso y que va a ir va a tener un proceso que va a seguir una evolución pero que no es una revolución esto de la pandemia les planteo un poco ese tema si quieren charlar al respecto quería hacer un comentario medio tangencial a ese punto y tiene que ver con las trayectorias hilándolo con eso uno ve la obra de María o de Carlos y se imagina los diferentes procesos y los diferentes momentos que fue atravesando la vida de las personas en cada uno de esos momentos y de alguna manera supongo que puntos de inflexión como este si querés llamarlo así ellos vivieron un montón y la arquitectura de alguna manera se fue actualizando con el paso del tiempo y el propio pensamiento de cada uno de ellos y verlo en retrospectiva al menos a mí me pone en esa dimensión más allá de la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de obras que tienen realizadas tanto unos como los otros me resulta admirable esa disposición a la actualización como lo termino trayendo hoy como bueno hoy nos vemos de alguna manera obligados a generar un poco ese proceso de asimilación yo quería agregar un punto primero quiero hablar prepandemia porque lo que puede pasar con la pandemia la verdad me supera absolutamente y no podría decir nada en especial lo que sí a mí me resulta interesante ver respecto a la vivienda individual y sobre todo la vivienda colectiva cuando yo decía que al principio los arquitectos no construíamos vivienda cuando yo empecé a trabajar la vivienda digamos tipo propio horizontal la vivienda colectiva la hacían los ingenieros y yo creo que es notable también que pasó no sé 50 años pero el cambio de pensamiento que hay hacia la vivienda colectiva todo lo que decía Luciano cuando nosotros lo único que podíamos era primero decorar el hall de entrada de un edificio una vez que logramos decorar el hall de entrada a lo mejor podíamos hacer una fachada y después recién alguna planta que además teníamos un código porque el código de la ciudad de Buenos Aires también ha cambiado muchísimo por ejemplo yo tengo obras que no me animo a mostrarlas que tiene patios de aire y luz que miden tres por tres y da un departamento completo o sea que el pensamiento en estos tiempos sobre la vivienda colectiva la vivienda urbana colectiva es impresionante como cambió y el código cambió en gran medida también que permite hacer algunas cosas distintas yo creo no sé te interrumpí o quería seguir hablando no 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 yo creo que digamos que los arquitectos tenemos siempre y en cualquier época la misión y ante cualquier circunstancia de que nos presenta este mundo cambiante todo el tiempo la el compromiso de hacer que la vida de la gente sea mejor y digamos que eso trasciende me parece cualquier situación especial hoy estamos con una pandemia pero digamos si como matrícula como conjunto de arquitectos nos hubiéramos ocupado y obviamente desde la política de que los departamentos así como dice Berto que obviamente el código cambió no pudiera mentirar a patios de aire de luz pero si digamos si como matrícula cuidamos y en conjunto ese buen vivir esa posibilidad de hacer arquitectura para que la gente viva viva contento viva feliz pueda disfrutar de de la naturaleza aún en pequeños espacios si nosotros cuando nos ha tocado trabajar con propiedad horizontal en vivienda multifamiliar si nuestra preocupación siempre ha sido brindar como una especie de contenedor de la vida si algo muy flexible donde se puede adecuar según cada familia que lo habite y siempre con un lugar para salir y tomar aire no que no que no tuviera la condición de un balcón sino que pueda ser una terraza una pequeña terraza una expansión un poco más generosa de un balcón donde se pueda sacar una mesa para o una silla para tomar fresco para salir a conversar con un grupo de amigos yo creo que que la pandemia no no nos va a cambiar nada si nuestra cabeza no cambia en relación a que esa búsqueda debe ser nuestro cometido como como profesionales y como ciudadanos también ¿no? me parece muy valioso lo que lo que hace Luciano en el sentido de que veo que trabaja así como la arquitectura pero que trasciende lo individual para poder trabajar desde una pequeña comunidad que se va armando alrededor de esos proyectos no tengo esa suerte porque estamos trabajando con vivienda individual pero aún así uno invita a cada a cada a cada nuevo a cada nuevo cliente propietario a que a que viva mejor a que pueda sacar a que se olvide de de ciertos prejuicios respecto de tantas cosas y se beneficie con alguna vida más en relación con el afuera si ese es nuestro pensamiento y nuestro objetivo todo el tiempo así que no eso es lo que creo que la pandemia no va a cambiar nada así como no está cambiando nada en relación a la maldad que existe en este mundo creíamos que pasando por esta crisis mundial la cosa podía cambiarse y no está todo igual o peor es decir el tema de no reconocer al otro como alguien como algo parte de uno mismo es algo que no nos va a dejar vivir sí trasciende yo creo lo mismo en realidad es mucho más que esto que estuvimos escuchando o leyendo en algunos artículos de la gente quiere ir al country porque ahora en la ciudad están encerrados en los departamentos a mí claramente es mucho más complejo que eso y no creo que pase por irse a vivir al country ni mucho menos por eso me pareció tan interesante lo de Luciano realmente te envidiamos o sea debe ser una experiencia muy interesante ese mano a mano con los futuros usuarios ¿cómo los gestionaron? perdón si me pongo muy específica con eso pero me interesó también en ese caso en particular son tres tres parejas que buscaron conjuntamente un terreno y nos convocaron a nosotros a acompañarlos en ese proceso sabiendo que nosotros lo estábamos haciendo para otros hay proyectos en los que trabajamos que funcionan más parecido a un desarrollo de pozo como este edificio ya evolucionados en términos de concepción arquitectónica pero lo que hacemos es buscamos un terreno armamos una especie de esqueleto como muy muy sutil de forma arquitectónica cumpliendo con requerimientos de código y salimos a invitar gente a coparticipar de todo el proceso como digamos como si parte de la experiencia de habitar su futura casa fuera también el hecho de co-crearla inicialmente en ese caso en particular vino dado pero hoy lo estamos haciendo también de manera autogestiva y y en alguna medida tiene que ver vos recién mencionabas como esta fantasía de irse a vivir a la periferia de la ciudad como si fuera un poco el remediador de todos los problemas de la ciudad además yo ese proceso lo viví muy en carne propia en un momento en el que finalmente terminamos separándonos con mi primer socio tuvimos un periodo en el cual como contaba hacíamos obras hicimos un hostel en el morro de San Pablo íntegramente construido con bambú después un centro de meditación en misiones donde trabajábamos con madera local con gente local y demás varios proyectos en Córdoba construyendo un barro trabajando con comunidades y demás y hay algo en toda esa cosmovisión que tiene que ver con el hecho de asimilar y dejar entrar desde nuestra cultura urbana el hecho de que el otro te mejora el otro no es un enemigo el otro te potencia entonces a mí personalmente se me volvió casi obsesivo ese pensamiento y necesité no solo construir este edificio en primera instancia sino vivir acá también y para mí la experiencia de haber habitado este edificio en pandemia fue increíble increíble en muchos sentidos yo siento que siento haber vivido la pandemia en una familia grande en un lugar donde tuvimos condición de disfrute permanentemente viviendo en departamentos de 32 metros cuadrados ¿no? entonces en algún punto es como que hay algo de todo esto que digamos yo siento que valida como algún proceso de pensamiento y para mí no tiene que ver solamente con la pandemia tiene que ver con que hace muchos años vivimos estamos viviendo como los procesos de densificación de las ciudades y de deterioro de las condiciones de habitabilidad de las ciudades y demás y todo esto se vuelve hiper necesario en términos de reflexión ¿no? como no queda otra bueno una de las razones por las que yo me termino separando de Andy es que él finalmente decide irse a Córdoba a vivir una vida más sana y a construir casas de barro y yo sentí la necesidad de hacerme cargo de un pedacito de ciudad ¿no? como bueno el problema lo tenemos en las ciudades no en la sierra él vive divino en la sierra o sea está buenísimo pero parte de nuestra responsabilidad como no solo como matrícula sino como integrantes de la sociedad es revisar la forma en que vivimos y vivimos mayormente en ciudades no hay otra o sea sí y eso también tiene que ver un tema político ¿no? porque yo ahora estaba recordando de qué manera en por ahí en la época entre 70 y el 80 todavía existían créditos para cooperativas que emprendían proyectos así como vos conseguiste estos tres parejas que querían trabajar juntos bueno cooperativas que trabajaban con gente con poca disponibilidad de dinero y que de alguna manera eran cooperativas genuinas desde lo económico y conseguían de esa manera desarrollar un conjunto de departamentos nosotros trabajamos también muchos años en este tipo de como trabajando para arquitectos para estas cooperativas y me acuerdo que era una manera de trabajo donde había mucho intercambio entre esta gente que iba a vivir estas casas y nosotros como equipo de arquitectos pero bueno todo esto era posible porque existían créditos para disponer créditos que llegaban a estas cooperativas sí es muy interesante lo que se daba también un poco quizás en la época post crisis 2001 esta escala de edificios en lo que era el R2B2 donde por ahí había mucho sin ir al extremo por ahí de tanta participación como plantea Luciano en este proyecto de autogestión de estudios que iniciaban obras pequeñas con los mismos usuarios como inversores y se consolidaron proyectos muy interesantes en barrios de densidad baja que me parece que es muy interesante como nuevas propuestas de vivienda colectiva vos pensás que por ejemplo todos los de mi generación vivimos la crisis del 2001 siendo estudiantes y en esa época nosotros ya veíamos los edificios de Berto por ejemplo claro era lo que veíamos publicado en Zuma cuando dejaron de llegar las croquis lo que veíamos publicado en Zuma era la obra de ellos y lo que hacían ellos era eso y después empezamos a salir nosotros al campo laboral y por ejemplo a mí me tocó trabajar los tres primeros años de Adam of Hayden en su estudio que hacían eso se dedicaban a hacer eso de alguna manera nosotros nos criamos como generación saliendo a inventarnos trabajo fue lo primero que hicimos salir a inventarnos trabajo tal cual tal cual y por ahí cruzo un poco con con los que nos mostraba Berto de toda digamos toda la cantidad de obra de espacios de trabajo y obra corporativa que tiene el estudio y como también en unos planteos muy tempranos empezamos a ver muchas cuestiones de trabajo colaborativo que estamos hablando recién ahora ellos lo están planteando desde hace un montón de tiempo con unos espacios de trabajo de una calidad muy interesante y por ahí como para ir cerrando llevarlos un poco a qué qué pasa con los espacios de trabajo hablamos un poco de bueno vivienda qué pasa cuando ahora que estamos trabajando muchos todavía desde las casas algunos ya pudiendo regresar a las oficinas cómo piensan que que puede ir de acá en adelante los espacios de trabajo en su evolución Mira primero la verdad no me queda claro cuánta gente va a volver a los trabajos nosotros por ejemplo uno de los edificios que mostré lo estamos reconvirtiendo siempre para tener servicios de oficinas para terciario pero estamos agregando situaciones por ejemplo restaurantes una sala de exposiciones auditorios comunes que creo que van a empezar a a ofrecer este tipo de edificio para que por ahí la escala de los que alquilan todo la mayoría de los edificios que yo mostré o por su origen o porque después se alquilaron son para una única empresa yo creo que eso va a ser difícil que edificios 10.000 metros cuadrados hoy los alquila una empresa cuando en realidad los están abandonando entonces hay uno de ellos que lo estamos reconvirtiendo en oficinas menores que lo mismo son grandes en oficinas del orden de los mil metros cuadrados pero donde las empresas pueden volver y tener otra serie de espacios comunes que los perderían cuando tenían edificios corporativos y hay muchísimos edificios incluso donde yo tengo el estudio que es un edificio sobre la calle tres argentos de pisos de oficina un lote de 8 metros de ancho donde primero la mitad del edificio está vacío se ha ido la mitad del edificio se ha ido con lo cual los edificios empiezan a tener un problema que no se pagan las expensas de mantenimiento y demás pero queremos reconvertir ese edificio pero yo vuelvo a un tema que en la medida que el Estado no tome con claridad este problema de reconversión del edificio de edificios entre ciertas normas patrimoniales que no te permiten actuar como por ejemplo hay el edificio no me acuerdo en Bartolomé Mitre un edificio fantástico de gustillo Bartolomé Mitre casi Florida era no me acuerdo que hace no sé 10-15 años está vacío porque no logra encontrar su uso o el edificio donde yo tengo el estudio que las escaleras hay una serie de situaciones que en la medida que no se vea cómo se pueden enfrentar no van a poder reconvertirse o sea que este tema del centro todo lo que yo le comento son edificios prácticamente en el centro si no se ve un poco cómo se puede modificar determinadas normativas va a ser muy difícil reconvertirlos y creo que es una oportunidad para reconvertirlos porque puede volver gente a vivir al centro y ese es un tema muy interesante que da para una charla entera para mí también marca un poco la pauta de la arquitectura que se está pensando hoy como no puede darse más el hecho de que un edificio sea difícil de reconvertir es decir me parece que en alguna medida lo que está terminando de quedar obsoleta es la noción programática de los espacios el espacio ya necesariamente es polifuncional y la agrupación de espacios tiene que ser fácilmente reconvertible porque inclusive la propia historia de arquitectura demuestra que es así es decir ¿cuántos de ustedes trabajaron o vivieron en un PH? y en esos espacios se pueden dar ambas cosas con total versatilidad el conocimiento vernáculo marca la pauta en ese sentido y me parece que nosotros desde la posición académica a veces terminamos siendo hasta restrictivos entonces me parece que una de las mutaciones que viene dándose en la disciplina es esto de pensar los espacios más indefinidos menos atados a la propia arquitectura y fíjate que eran las casas chorizos es un contenedor de vida adaptado adaptable a cualquier situación desde una familia a una pequeña escuela un lugar para profesionales yo creo que la buena arquitectura en realidad siempre siempre ha tenido esta posibilidad de reconversión lo que pasa que ahí digamos se construye no se construye arquitectura mucha en mucha cantidad de metros cuadrados tanto en la ciudad como en el conurbano que son simplemente metros cuadrados vendibles y que no contemplan ninguno de estos temas que nosotros estamos hablando y que son simplemente un negocio lo vemos en la ciudad en su conjunto en los countries está lleno de eso es decir son cajitas para vender metros cuadrados donde nadie piensa en los semicubiertos en la vida al aire libre es decir nada está como simplificado y por eso es por eso es porque la construcción es un negocio y deja de ser un bien para para ser vivido eso deja otra pregunta candente que es quien es el destinatario del pensamiento arquitectónico es decir tenemos tantos problemas a nivel global en infinidad de sentidos tal vez el más el más notorio es como la desigualdad de condiciones a nivel social y económico de la población mundial y el pensamiento arquitectónico está direccionado a quien tiene capital y eso de alguna manera es cuestionable para nosotros como matrícula como disciplina o como sociedad inclusive y la única salvación está en las facultades en la formación académica yo creo que ahí es donde la cosa puede llegar a revertirse es decir por muchos años las facultades han hecho nada más que una 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 exposición de veleidades te diré y olvidando digamos ese ese rol social que el arquitecto tiene y que obviamente creo que si desde ahí no se modifica es muy difícil que después inmerso cada uno de los arquitectos inmersos en este en esta en la profesión tan comercializada puedan llegar a trabajar por ese bien común es decir lo que hace Luciano me parece que es una cosa muy particular y que no es la mayoría es decir la mayoría es decir yo me canso de ir a los countries y ahí hay toda gente joven trabajando que nunca en la facultad ni siquiera le han tenido la posibilidad de hablar de ese tema de qué significa trabajar en la ciudad pero qué significa trabajar en un country qué es lo que hay que hacer cuál es la propuesta entonces ahí yo creo que hay grandes deficiencias desde lo académico y que creo que se irán resolviendo indudablemente como se van resolviendo distintos temas pero que es solamente desde ahí que podemos cambiar la cosa ¿no? Efectivamente me quedaría charlando un montón pero estamos súper pasados me parece así que yo solo quiero dos palabras no más quiero recordar que todos nosotros salimos de la UBA parece que la UBA lo que vos decís Mareví no sé todos nosotros salimos de la UBA claro pero fíjate que somos un pequeño ejemplo de lo que es toda la matrícula y toda la bueno es una discusión difícil no quisiera pero nosotros salimos de la UBA quiero recordar sin duda yo voy a reconocer la UBA mi reconocimiento es de por vida y más allá si existe algo porque solamente porque existe la UBA yo me he posibilitado formar como arquitecta en una universidad no hubiera podido si no hubiera sido así pero digamos hay un tema que si no lo queremos ver va a seguir fallando es decir la facultad de alguna manera ha fallado en el sentido de no crear una matrícula con más consistencia académica ¿sí? y hay solo pequeños ejemplos pocos ejemplos muy pocos para mí pero bueno es para discutir es para discutir largo rato y tal cual la arquitectura debería poder llegar a más personas el servicio de un arquitecto debería bueno es nuestro compromiso lograrlo somos arquitectos y y tenemos quiero quiero mandarle especialmente quiero mandarle un beso a Laura Rafael que está por ahí nos conocemos hace unos años que nos invitó a dar una charla en la Universidad de Belgrano ella es una persona muy comprometida en su tarea docente y académica y para mí es un placer que esté escuchándonos así que bueno tomando esto aprovecho y le mando un beso cariños a Laura bueno les agradezco tenemos que cerrar les agradezco muchísimo su tiempo súper interesante la verdad espero que 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 hayan disfrutado todos los que están conectados y esto bueno quedará colgado en la en el YouTube para que puedan conocer sus propuestas más gente les agradezco mucho gracias por haberme hecho la tarea tan sencilla de coordinarlos la verdad que un gustazo en serio este el profesional es enorme así que muchas gracias gracias a la sociedad central no sé si Rita está conectada y quiere hacer algún comentario si no les mando cariños para todos y hasta acá llegamos gracias Paula gracias gracias saludos a todos gracias a los que están siguiéndonos acá también en el Zoom